Mi gente, hoy nos vamos a dirigir hacia el río de la ciudad. Vamos a compartir con la familia, a hacer una sopita en familia, al estilo de Venezuela. Vamos a ir a nuestro Golfi, vamos a reunirnos con mis hermanos y hablar un poco sobre los modelos de carro que ellos tienen. Hablar un poco sobre el famoso Golbola. Para los que no sabían, el Golbola es uno de los mejores carros de Brasil, son los más económicos en precios, en gasolina, en manutención, en mantenimiento. Y espero que sigan viendo el video hasta el final. Estamos listos para irnos, vamos con el famoso Zair. Saludos Zair. Hola. Y el famoso Alan Brita. Alan. También va mi querida esposa. Zair. Zair. Que le gusta estar en Caramá. Estamos esperando a mi padre. Querido mi padre. El Inversal. Muévela. Vámonos. Bueno. Vamos para que conozcan a Ríos. Esa pelota y déjale pasar. Mi esposa grita mucho de tener problemas mentales. Dejale las cholas al asiento. Dejale pasar. Vamos a hablar de... Vamos a aprovechar. Hoy domingo a compartir en familia y grabarles un videíto sobre los carros. Los famosos Golf. Bueno mi gente. Hicimos una parada obligatoria. Estamos esperando a mi hermano Jonathan. Estamos viendo a qué sitio vamos a ir. Y bueno. Siguen acompañándonos en el video. Que se va a poner muy bueno. Tenemos que llamar a un venezolano que ha recorrido casi todo Brasil. Entonces nos está asesorando un buen sitio para buscar. Dale pues si va. Ya llegó ya el motata. El propio John Navarreta. Este es el gol. Generación 2. Dos puertas. Propietario. El propio John Navarreta. Estamos al pendiente de irnos. Ya a bañarnos en el río de la fuga. Le dije ayer que se aculiera. La hora que se pega mucho. Jonathan. Tuve varios comentarios en los videos de... Sobre el carro Golf Generación 2. ¿Qué podrías hablar tú de tu carro? Es un carro bueno. Económico. Las propuestas son baratos. Es un carro que aguanta. Y es muy usado aquí en Brasil. Es uno de los más usados. A pesar de que es modelo viejo. Yo dije que el carro era bastante económico. Tanto en el precio. Como en gasolina también es bastante económico. El mantenimiento que lo acaba de decir Jonathan. Que también es bastante económico. Y ya vamos directo hacia el río. Allá le vamos a mostrar mejor el interior y el motor. Esto aquí en Brasil es como Toyota en Venezuela. Sí. Muy pedido. Muy conocido. Para ser el primer carro. Como me comentó una chica. Mejor continuamos allá en el río. Sí, vámonos. Que ya. Nos vamos, nos vamos. Estamos estresados. Ese calor. En gran velocidad. Alan, ¿qué pasa allá? Alan, si quiere bañar ya. Yo no me he dado cuenta que la camisa de Jonathan. Tenía esa atrás bien fino. Caraca, ese monstruo. Lindo. Y se ve la ciudad así monstruo. Esa no hay nada. Yo no aguanto más aquí. ¿Qué es el primer domingo? ¿El año? El segundo domingo. El primero fue el primero. Este es el segundo domingo del año, mi gente. Y cómo la mejor manera de celebrarlo es yendo para un reyecito, la playa, los que viven cerca de la playa. Díganos yo, Reto. Claro que sí. Así creamos recuerdos a nuestra amada patria de Venezuela. Claro. Las boticas, unos videos. Porque el primer domingo del año nos tocó trabajar. El primero de enero, domingo, nos tocó trabajar. Y el 31 también. Pero como buen venezolano, tenemos que celebrarlo, pero tenemos que celebrarlo. Así sea el segundo domingo. Y una bulla, mi pueblo. ¡Woo! Para los que andan buscando trabajo. Para acá, para estos lados, hay granja y sembrados. Vamos a ir a Sembradío. Sembradío. Bastante, bien. Un lugar muy bonito. Este es Noé. Este es Noé. No hubiésemos el trabajo y ya ya hemos llegado. Balneario Noé. Muy bonito el sitio. Lo recomiendo bastante. Sí. Pero vamos a ir a Sembradío. Piscina, río, canchas, casas. Muy bonito. Y aquí empieza lo que llaman aquí en Brasil, ladrilla. Y aquí. Muy bonito. Muy bonito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, qué es lo que llaman aquí. Sí. Y aquí pasa. Sí. Sí. No Sartelena hacía bastante más previsión, para menos, a mi río siempre me decían que habían ido de agro. Sartelena hacía bastante más previsión, para menos, a mi río siempre. Sartelena hacía bastante más previsión, para menos, a mi río siempre me decían que había sido más previsión. ¿Crianza no paga? Vamos a ver Te ha recomendado por aquí 50 dólares 50 dólares 50 dólares Ah, pero aquí hay una máquina Pics, son Pics Vamos a la otra Vamos a la otra ¿No es ahí? Muy caro Ajá, pero ese no es 50 dólares por carro No, no es 10 dólares por persona Claro, allá es más barato Pues agarra leña, porque ni leña traje ¿Dónde hay leña? ¿Dónde hay leña? Ah, está Siempre como todo buen venezolano Buscando la economía Ajá Nos tuvimos un momento A recoger unas leñas Porque Ustedes saben que Aquí en Brasil Nada es gratis Todo es pago Ahí va el hombre con las leñas Y leña venden en todos lados aquí Sólo que nosotros ¿Tú sabes? Cosme Corovisando ¿No? Vamos Vamos ¿Qué vienes? ¿Has vienes abajo? ¿Me vas a desgracar? ¿Dónde vas a desgracar? y eso ahí está cool a ver, a ver nos vemos al sitio la vez que vinimos tenemos que morir aquí porque ay, ya no nos puso porque el otro lugar no, 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 no estaba caro no, no valía la pena y no vamos a aceptar tarjeta pero tú aquí aceptas las demás pueden ver chanchamera hay que, no hay meninas de donde vemos, las gatas gente, gente, gente voy a buscar un espacio para estacionarnos ¿por qué? estacionarnos voy a buscar un espacio grábalo grábalo, grábalo se fue escapado y lo pescaron dale, iba a buscar un estacionamiento pero, se me olvidó decirle que se tienen que pagar para atrás la bandera para atrás mira caracas, montate caracas que te dijeron guau cuantos quince por persona quince quince bueno, anda caminando yo te pago ya la entrada este es uno de los sitios de esta ciudad donde se vienen a a compartir fin de semana reunir hay piscina, hay río existen también parrilleras, tú puedes hacer tu sopita opa si solo se hay un piscina por aquí no tendrá lo que sé es que viene mucha gente mucha gente porque prácticamente es uno de los pocos lugares de esta ciudad para compartir reunirse ¿hay espacio aquí? no, no aquí también llegamos al sitio mi gente representando a Venezuela hay un pincín la brujana que es una brujana que es una brujana ¿por qué? ¿que es una brujana? ¿no? ¿es verdad? bueno ¿quién la brujana? hay un pincín ¿no? ¿crees de nuevo? si ¿no? 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 yo me quedé con esta que es igualita a la que cargan y loto y abajito pequeño profesional pero porque aquí está fácil de tomar nada la poner que atrabajo y los piloto de mi nombre el propio que le quiera hacer un vídeo para que lo vean papá pituco me va a romper el carro acabo con el carro Cuando hubiese traído mi parriguera y daba con la visita del cine, no... ¿Todo a última hora? Allá era más caro y tenía una lagunita. Y vamos al sitio. Ahorita no hay... Se van a fumar que estos piedras. Estos son piedreros. Ahorita no se confunde con unos piedreros cargando piedras. Ahí era bien bueno para hacerla. Pero hace sol para sentarse aquí hace sol. Que sol de la sombra. No, pero no. ¿Qué más quieres tú? Hay sombra ahí. Y allá estamos... Hay varias, allá hay otras. Vamos allá a las piedras, porque ya estamos remojados. Vamos para allá. Vamos. Vamos para allá. Ya me iba a caer. Ya me iba a caer. Pero hay otra cosa. Lo creo que ya está. Aquí está. Haciendo una gambiarra. Ya está manchado. Lui no trajo una, pero la trajo Ya va, va a faltar una, pero se puede poner ahí Cuidate que va Cuidate que va Pero no te puedes ir asentado Porque ya no va a faltar